Bueno, llegó el viernes y tengo una sugerencia para hacerte que a mí me pareció interesante y me gustó. Es una miniserie que se llama Sigue Respirando. Estrenada hace muy poquito en Netflix, tiene seis capítulos, aproximadamente 35 minutos cada uno y esto hace que se pueda ver rápido porque en total suma tres horas. Así que si te gusta maratonear durante el fin de, bueno, quizá te calce bien. Esta es una de las cinco o seis reseñas que comenté que tenía pendiente. Bueno, ahora tengo una menos. Mientras estoy terminando, creo que comentaré oportunamente. Vamos al caso. Olivia Rivera es una abogada exitosa en Manhattan, trabajólica y exigente, que dedica todo su tiempo a su profesión y eso obviamente le quita espacio y tiempo para disfrutar de otros ámbitos de su vida. Sorpresivamente decide tomarse un par de días porque quiere resolver un asunto personal en un pueblo de Canadá, pero cuando su vuelo se cancela decide viajar medio de prestado en una avioneta privada que finalmente no llega a destino. Y tiene que sobrevivir sola en el medio de la nada y en un territorio inhóspito y complejo. Y ese desafío la enfrenta con su historia, su pasado y algunos fantasmas que la persiguen. Excelente el trabajo actoral de Melisa Barrera, recuerden este nombre, en el protagónico que se banca casi el 80% de la serie frente a la cámara. Esta es una historia de supervivencia, un poco triste pero profunda, que quizás te lleve a reflexionar sobre algunas cosas de tu propia vida o no. En fin, no es una producción para multipremiar ni nada de eso, pero para mi gusto está buena y merece una calificación de 4.1 moscas.